Hola a todos, soy Martín Babenco y hoy vamos a estar hablando de bandas que formaron parte del mítico Live Aid. El Live Aid fue un concierto a beneficio que se realizó el 13 de julio del año 1985. Pero comencemos por el principio. Entre 1983 y 1985 afectaba en África, especialmente a Etiopía, una sequía que produjo una hambruna con muchas muertes. Al llegar la noticia a Inglaterra por la BBC, Bob Geldof decidió en el año 1984 visitar Etiopía para ver cómo era la cruda realidad y todo lo que estaba afectando esta sequía. En ese entonces, Bob Geldof decidió hacer un sencillo a beneficio de la hambruna en Etiopía. Pero poco tiempo después se dio cuenta que ese sencillo no iba a ser suficiente y tenía que hacer algo más masivo. Es ahí cuando surge la idea de hacer un concierto a beneficio. Se dice que la idea fue de Boy George, sí, Boy George, el líder cantante de la banda Culture Club. Y a partir de ahí se embarcarían en una misión titánica que era hacer este concierto a beneficio en Inglaterra y en Estados Unidos en simultáneo y transmitido vía satélite en todo el mundo. Era una locura esta idea, imagínense en el año 85 y gracias a los satélites de la BBC y de la ABC de Estados Unidos lograron transmitir en simultáneo en más de 150 países. Y se estima que esto lo vieron más de 1.900 millones de personas alrededor del mundo. Aproximadamente el 40% de la población mundial en ese momento. Es aquí cuando Bob Geldof decide convocar a las bandas más importantes e influyentes de ese momento. Quedate hasta el final del video que te voy a contar una curiosidad entre Queen en la película Bohemian Rhapsody y la banda U2. Al principio se iba a hacer el show en Wembley en Londres y en el Madison Square Garden en Nueva York. Pero dada la convocatoria que había en Estados Unidos decidieron hacerlo en un lugar más grande. Y se hizo finalmente en Filadelfia en el estadio John Fitzgerald Kennedy. Del Live Aid formaron parte un montón de míticas bandas y artistas. Entre los que tocaron en Estados Unidos completamente a beneficio estuvieron los Beach Boys, Tina Turner, Rio Speedwagon, estuvo Brian Adams, Madonna también, Eric Clapton, Led Zeppelin, Black Sabbath, Joan Baez y Billy Ocean. Entre muchos otros más. Mientras que en Wembley estuvieron otros grandes artistas como Elvis Costello, Status Quo, David Bowie, Sting, Paul Young, U2, Paul McCartney y Queen. Con la que sería considerada por muchos una de las más brillantes actuaciones del rock de la historia. Pero más allá de todos estos grandes artistas y muchos otros que no mencioné. Pero hay bandas como Dile Straits, Stelton John también. Que soy fanático de Elton. Que no me mate Elton, que no lo nombré. Pobre. Pero en el Live Aid pasaron también dos eventos que vale la pena mencionar. El primero es que Mick Jagger estaba en Estados Unidos en el JFK Estadio y David Bowie estaba en Wembley. E intentaron cantar en simultáneo una canción. Lamentablemente no fue posible por cuestiones técnicas de la época. De que no se hubieran podido escuchar en vivo realmente. Era un lío. De hecho, todo el Live Aid a nivel técnico fue un desafío gigante. Bastante bien salió, pero se sabe que internamente hubo muchísimos desperfectos técnicos. También con la transmisión de televisión hubo muchos problemas. Pero lo importante es que todos estos artistas estaban unidos por una causa en común. Para el bien del mundo y en especial de una región tan descuidada como era África. Y también la locura que hizo Phil Collins, que fue el único que formó parte de los dos Live Aid. Del que se hizo en Londres y del que se hizo en Filadelfia. ¿Cómo fue esto? Sí, Phil Collins tocó en Londres primero. Se tomó un helicóptero hasta el aeropuerto donde se tomó un Concord. Un avión supersónico rapidísimo que llegaba en pocas horas hacia Estados Unidos. Y tocó en Filadelfia en horas de la noche. Es el único que puede atribuirse ese récord de haber tocado en dos continentes distintos cruzando el océano en el mismo día para el Live Aid. ¡Una locura! En Wembley cerraron el concierto con la canción Do They Know It's Christmas. Con todos cantando sobre el escenario, algo hermoso. Y en Filadelfia cantando We Are The World. Yo te voy a dejar el cover que hice de una de las bandas que formó parte del Live Aid en Wembley. La banda es Spandau Ballet y la canción se llama True. Seguramente la escuchaste, es un clásico de los 80. Espero que te guste. Me ayudás muchísimo suscribiéndote a mi canal de YouTube. Así hago más videos como este. Dejame en comentarios cuál es tu banda favorita de las que formó parte del Live Aid. Y cuál te hubiera gustado que esté. Hay polémica sobre algunas bandas o cantantes que tendrían que haber estado. Y brillano por su ausencia. Hay polémica sobre las bandas o cantantes que tendrían que haber estado. Así es. Así es. Así es. Funny how it seems. Siempre en el tiempo. Siempre en línea para los sueños. Y siempre en línea para los sueños. Y siempre en línea para los sueños. Esto es el sonido de mi alma. Esto es el sonido. Esto es el sonido. Esto es el sonido. Y siempre en línea para los sueños. Esto es el sonido. Oh, I want the truth to be said I, 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 I And all this much is true I, 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 I And all this much is true With a thrill in my head And a pill on my tongue There's all the nerves that have just begun Listen to more than all night long This is the sound of my soul This is the sound Always slipping from my hands Sends a time of its own Take your seaside arms writhing each line I want the truth to be known I, 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 I And all this much is true I, 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 I And all this much is true I, 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 I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!